Hola, muy buenos días jóvenes. Espero que se encuentren muy bien en sus casas en esta cuarentena. Nosotros seguimos con las clases de historia. Estamos en la sesión número 8. Y para comenzar con nuestro nuevo objetivo, tenemos ahí que el objetivo es señalar las fuentes de la nacionalidad en Chile. A ver, entendemos como fuente todos los requisitos que se necesitan para ser chileno. ¿De dónde uno? ¿Cómo llega a ser chileno? ¿Qué se necesita? Eso vamos a ver en esta clase el día de hoy. Antes de eso, vamos a recordar un poquito lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior, la sesión 7, nosotros estuvimos hablando sobre quiénes pueden votar. Dijimos que existen ciertas características como ser chileno, que es lo que vamos a tratar hoy día. ¿Ya? Mayor de 18 años, o extranjeros mayor de 18 años que viven en Chile por más de 5 años. ¿Ya? O los chilenos que viven en el extranjero incluso. ¿Ya? Eh... Las personas con discapacidad física también pueden votar. ¿Ya? También estuvimos hablando entonces que todo se resume con el ser ciudadano. ¿Ya? En realidad en Chile los que votan son los ciudadanos. ¿Ya? No necesariamente los chilenos, porque ustedes quizás pueden ser chilenos, pero todavía no son ciudadanos. Porque recuerden que para ser ciudadano se debe tener 18 años. ¿Ya? Por lo tanto, no todos son ciudadanos, pero la mayoría son chilenos. Tener nacionalidad chilena o extranjeros nacionalizados, de lo que vamos a hablar hoy día también. Y sin pena fictiva, es decir, de 3 años y un día. Que no hayan estado en la cárcel por más de esta cantidad de años. De ser así, entonces, no pueden votar. ¿Ya? Hablamos, ¿cierto? También de cómo se vota. Algunas de las características que viene la votación en Chile, por ejemplo. Que existen cámaras secretas para poder votar. Que se debe ir con el carnetía, que el orden. O sea, entra por orden, se vota por orden, ¿ya? Que existe una mesa de lectores, ¿cierto? Donde ellos son los encargados de manejar la elección y velar que se cumpla todo. Respecto a eso, yo les había mandado una guía. La votación en Chile. Y habían algunas preguntitas. ¿Ya? Si se postulan a un cargo de elección popular, ¿cómo informarían de su propuesta? Bueno, acá yo he supuesto que las propuestas deberían ser lo más claras posible. Porque recuerden que las elecciones deben ser informadas. Es parte de la democracia en Chile. Por lo tanto, hay que ser muy claro en informar las cosas que yo quiero, digamos, hacer. Si es que salgo elegido. Porque es importante que en un proceso electoral se discutan propuestas que busquen el bien común. Recuerden que el bien común es el fin de nuestro Estado. Está en la Constitución. Por lo tanto, es importante que todos tengamos los beneficios, ¿cierto? Que no existan desigualdades. Que todos tengamos la felicidad correspondiente en nuestra nación. Luego, apareció una imagen real de la votación en Chile. Y una pregunta. Dice, ¿qué características de la votación en Chile logras observar en la fotografía? Bueno, acá podemos ver varias. Por ejemplo, que votan por orden de llegada. Ese caballero al parecer está con un carnet en la mano. Es una característica también importante. Hay que llegar con el carnet en la mano. Existe una mesa encargada de las elecciones. Existe una urna para dejar el voto. Porque es secreto. Y existe una cámara secreta. Recuerden que eso también lo vimos. Donde las personas ingresan para poder votar ahí. Esa fue la guía que yo les mandé. Bueno, en relación a esta clase entonces. Recuerden el objetivo. Señal la fuente de la nacionalidad en Chile. Primero, tenemos que referirnos a qué es una comunidad de personas. Porque nosotros estamos hablando de la comunidad chilena. Pero una comunidad de personas entonces considera una gran variedad de situaciones. Personas que son chilenas desde su nacimiento. Personas que se han nacionalizado como tales. Chilenos y chilenas que viven en nuestro país. Chilenos y chilenas que viven en el extranjero, etc. Por lo tanto, una comunidad y la comunidad chilena se compone no solamente de las personas que nacen acá. Sino de las personas que pueden nacer en el extranjero y se nacionalizan allá. O de extranjeros que se nacionalizan en Chile. O de chilenos que viven en el extranjero. Bueno, todo eso corresponde a la comunidad chilena. Por ejemplo, cuando se habla en la noticia de que la comunidad chilena está viviendo en el aeropuerto por la cuarentena. Que no las dejan ingresar al país. Se habla de la comunidad chilena o de una parte de la comunidad chilena. Porque ellos siguen siendo chilenos aunque estén viviendo afuera. ¿Quiénes son chilenos y chilenas? Se considera chileno a quienes tienen la nacionalidad chilena. Se entiende por nacionalidad al vínculo jurídico que une a una persona con un estado. ¿Qué quiere decir esto? La nacionalidad entonces es los derechos y los deberes que yo tengo entonces en un país. Y las leyes que me unen a un país. Por ejemplo, las leyes para poder votar. ¿Cierto? Para ser ciudadano. Yo necesito ciertos requisitos que están establecidos en Chile. Y yo estoy ligado a esos requisitos. Por lo tanto, soy parte entonces de la comunidad chilena. O para poder optar, no sé, a créditos en Chile. O para poder optar una casa. O para poder, no sé, hacer cualquier trámite. Inscribirme en el registro civil. Para poder casarme. Todo eso se necesita entonces tener un vínculo jurídico. Es decir, estar vinculado a ciertas leyes en Chile. Es, por lo tanto, el estado el que otorga la nacionalidad a la persona. En nuestra constitución entonces se reconocen las fuentes de la nacionalidad. Artículo 12 de la constitución. Recuerden que la constitución es el libro donde está la ley más importante de Chile. Y acá están establecidas las formas en que uno puede ser chileno. Existen fuentes naturales o biológicas para adquirir la nacionalidad. Son todas entonces las formas en que uno es chileno. Por un acto natural o biológico. Como es el nacimiento. Y acá yo puse una foto de un certificado de nacimiento de una persona X. Por lo tanto, esa persona nació en Chile. Y por lo tanto, por una cuestión natural, biológica, se le consiguió la nacionalidad chilena. De acuerdo a esto, son chilenos quienes nacen en territorio de Chile. Considerando todos los espacios del territorio. Esta fuente de la nacionalidad se denomina Ius Solis. Derecho a suelo. Está en latín. La excepción la constituyen quienes nacen en territorio nacional, pero son hijos de extranjeros que están en Chile. De paso, o cumpliendo funciones de su gobierno. Ellos no obtienen la nacionalidad chilena, pero pueden optar a ella cumpliendo los requisitos que establece la ley. Es decir, todos los que nacen en Chile, es cierto, en territorio chileno. Son tomados como chileno, si provienen de una familia que viva acá, excepto los que son hijos de extranjeros que están en Chile de paso. O cumpliendo funciones de gobierno. Por ejemplo, no sé, un cónsul que viene a Chile a trabajar, cierto, y tiene un hijo acá. Entonces, ese hijo puede optar a la nacionalidad. Pero no quiere decir que sea chileno de inmediato. Tiene que optar a la nacionalidad. Pero prácticamente todos los que provengan, cierto, de una familia que esté viviendo acá en Chile y nazcan acá, son chilenos. Eso se llama yus soli o jus soli. Quienes nacen en el extranjero y son hijos de padre chileno o madre chilena. Esta fuente de nacionalidad se basa en los lazos sanguíneos y se denomina yus sanguíneos, derecho a sangre. En ese caso, basta que el niño o niña sea inscrito en el consulado chileno del país donde se encuentra. Es decir, si yo nazco en el extranjero, ponga un país, en Francia, y mis padres son chilenos y han vivido ahí en Francia durante, no sé, 20 años, y nazco yo ahí, cierto, en ese país, entonces yo puedo optar también a la nacionalidad chilena, aunque no haya nacido en Chile, como era el caso del yus soli, cierto, derecho a suelo, porque yo nací en el suelo chileno. Acá yo nací en el extranjero, pero mis padres son chilenos, por lo tanto yo puedo optar a la nacionalidad yus sanguíneos, es decir, porque mis papás tienen sangre chilena, cierto, y son nacionalizados chilenas. Esas son las dos formas importantísimas de cómo adquirir la ciudadanía, el yus soli y el yus sanguíneos. Y acá yo puse aquí unos dibujitos, dice, nunca pensé que nuestra hija iba a nacer fuera de Chile. Están en Francia, cierto, el caso que yo decía anteriormente, ese niño, o niña, no sé, o melliz, o lo que sea, que nazca en Francia de padre chileno, puede ser también chileno si es que es inscrito en su consulado. ¿Cómo se llama esa forma de adquirir la nacionalidad? ¿Lo recuerdan? Yus sanguíneos, ¿ya? Ous sanguíneos, es la forma entonces de adquirir la nacionalidad por la sangre, porque mis papás tienen sangre, cierto, y son chilenos, yo por lo tanto puedo adquirir la nacionalidad. O un bebé que nazca en territorio chileno, aquí vemos, cierto, atrás el Palacio de la Moneda, las banderas chilenas, por lo tanto, incluso vemos ahí la cordillera, vemos, cierto, podemos deducir que están en Chile, por lo tanto, esta imagen, este niño que nació en territorio chileno, ¿mediante qué forma adquirió la nacionalidad? Mediante el Yus Soli, por haber nacido en suelo chileno. Bueno, Matías Fernández, yo no sé si lo conocen, es un jugador de fútbol bastante conocido de la selección chilena, él adquirió la nacionalidad porque sus padres eran chilenos, pero él en realidad nació en Argentina, por lo tanto, él adquirió la nacionalidad Yus Sanguín, porque sus padres son chilenos. Existen otras fuentes también legales para adquirir la nacionalidad, en función de hechos que establece la Constitución, recuerden, el libro es importante donde están todas las leyes, se establecen formas en que las personas pueden ser chilenos, quizás no por haber nacido en territorio chileno, ni tampoco por tener padres chilenos. Existen otras formas. Por ejemplo, la Carta de Nacionalización. Se trata de extranjeros que manifiestan su voluntad de ser chilenos y cumplen con los requisitos que exige la ley. Por ejemplo, para que un extranjero sea chileno sin haber nacido en Chile y sin que sus padres sean chilenos, se necesitan 21 años y residir por más de 5 años en forma continuada en territorio y haber tenido el permiso de permanencia definitiva. Por lo tanto, cualquier extranjero que vida en Chile por más de 5 años y que tenga más de 21 años, puede tener la nacionalidad chilena. Y aquí vemos el caso de un atleta haitiana que tuvo la nacionalidad chilena por tener los requisitos correspondientes. O también existe la nacionalización por gracia de ley. Quien aprueba esta nacionalización es el Senado y se entrega a los que hayan hecho algo muy muy bueno por el país. Un extranjero puede entonces ser chileno si es que hace algo muy bueno. Por ejemplo, acá vemos una noticia que dice Senado aprueba por unanimidad su nacionalización por gracia. Luchador Yasmany Acosta es chileno. Y acá a él se le nacionalizó chileno por sus logros deportivos. Entonces ahí es otra forma de escribir la nacionalización o la nacionalidad. Andrés Bello también. Aquí nos vamos a los tiempos históricos, ¿cierto? Ya hace mucho tiempo atrás. Siglo XIX. Andrés Bello adquiere la nacionalización por gracia. Creador del Código Civil. ¿Quiénes son chilenos? Existen numerosas familias que viven en extranjeros pero sin embargo siguen manteniendo su importancia, ¿cierto? Su cultura. Aquí vemos una celebración de las fiestas patrias en Japón, por ejemplo. Existen ocasiones también en que los chilenos votan en el extranjero. Y aquí tenemos el caso del primer sufragio que fue en Nueva Zelanda, de un chileno en el extranjero. Entendiendo por nación al conjunto de personas que están unidas por lazo de sangre y idioma costumbre en manifestaciones culturales específicas en el vínculo que trasciende la frontera del país. Por lo tanto, uno es chileno fuera o dentro del país. Y aquí dejemos unas preguntitas para responder ¿Qué nacionalidad posee usted? ¿Por qué? ¿Qué significa que sean chilenos? Junto a esto yo les voy a dejar una guía donde se habla exactamente de lo mismo que en esta presentación con algunas preguntitas que vamos a ir respondiendo en la próxima clase. Eso sería todo, jóvenes. Hasta luego, estén muy bien.